5 de la mañana, está amaneciendo en Hermosillo, nos vamos por los atunes Ensenada, acompáñanos. Ensenada, acompáñanos. Ya estamos aquí en el muelle, está a punto de empezar, vámonos a los atunes. Aquí hay una lancha, dos, tres, cuatro, cinco, ya, seis, siete, ocho, nueve, diez, va llegando otra, once aquí a la izquierda, once lanchas, aquí estamos llegando a la zona de pesca. Ya traemos ahí el señuelo listo, ánimo. Enganchamos, desenganchamos. Traemos algo ahí al final de la línea. Ánimo, ánimo. Va por el largo este. Ningún lado me estorbo, estupido. Sí, aquí está. Es que me aguanta pichar. ¡Doblete, doblete! ¡Doblete! 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 Acá con el capitulán Hermes. Esto ya puede estar. ¿Tú lo ponen? Ya, sácala. Esa, sácala. Voy. ¡Aptak! Ok, cuidado. La gota, pónme la prenda. Voy, ahorita la reconozco. ¡Apán! Ponecà. ¡Apán! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! 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 Mira, mira la importancia de la tensión, mira esto. Mira, con un dedo se la voy a sacar. Mira, mira, mira. Con un dedo se la saqué, güey. Si la aflojas, se va. ¿Viste? Sí, venía en unas picaditas. ¡Gracias! ¡Muy chingón! Gracias nuestro patrocinador, El Fitcher. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy chingón, muy chingón! El mejor pelea de la vida. ¡Para pesca de túne, acá el Ernest, Ensenada! ¡Ánimo! Esta tuna ya está de una corriota Esta ya se va alcanzando Aquí se ve Aquí el capiernes ayudó con otra Están llegando a las lanchas Aquí fue el reporte y jaló bien Se está llenando de lanchas, que bueno porque todo el mundo pesca ¡Ánimo, ánimo! Recupera, recupera Tú puedes Surprendido Está corriendo muy rápido Ahí está, ya se calmó Ahí está Estaba muy flojito el drag también Estaba muy flojito Estamos Enloquecemos la tostada Se viene para acá la tuna Hay que recuperarle rápido para no aflojarle Ennoqueará que no tiene no la dejes Ricardo a esto venimos Bluefin de Ensenada con el capitán Ernis gracias a a nuestros amigos de Soluciones Marítimas por la invitación a estos trofés veníamos, una preciosa vaca ¡Ánimo! como nos tocó el mar como espejo está casi está increíble ya vamos de regreso aquí en Ensenada son las 11 de la mañana estamos tres atones ¡Ánimo! aquí está el resultado de unas tres horas de pesca con el Ernest y después de la pescada lo vamos a filetear vamos a hacer unos platillos y lo demás empacado al vacío ¡Vámonos!